¿Quieres conseguir 2150 núcleos salvajes en tu cuenta de Wild Rift? Participa en el sorteo de este mes en el canal y podrás llevártelos a casa. Para participar es muy sencillo, solo tienes que ser suscriptor de este canal, seguirme por Twitter o seguirme por Twitch, cualquiera de las tres acciones. Además estaremos haciendo un sorteo exclusivo para miembros, por lo tanto si eres miembro del canal podrás participar en un segundo sorteo de otro paquete de 2150 núcleos salvajes. Más información en el enlace de la descripción. Muy buenas, ¿qué tal? Esto es Mi Boxplay y vamos a jugar hoy, o más bien vamos a traer hoy un gameplay jugando de support. Vamos a jugar Lulu, para todos los que habéis visto el vídeo anterior en el que me ha tocado la maravillosa skin de Lulu, guardiana de las estrellas, bueno pues la hemos estado jugando un poquito con la skin, es una skin épica y ahora la vais a ver en partida. Ya digo, no suelo jugar support, no es una de las posiciones que yo controle demasiado, pero bueno, una partida que salió más o menos decente, en la que vamos a poder explicar algunas cositas y además vamos a poder ver la skin tan chula, que en el fondo está chula, para que nos vamos a engañar, de Lulu. Así que vámonos directamente para el juego y lo vemos directamente en partida. Genial, pues vamos a darle play y empezamos lo que sería este gameplay de esta partidita jugando, ya digo, con Lulu en una posición que no suelo llevar nunca, que no la suelo jugar prácticamente nunca, que es support. Y bueno, pues nada, nos vamos a ir a la botlane, a nuestra línea, con ese Draven que lleva, cuidado, somos una combinación bastante chula, estamos jugando Lulu con la skin guardiana de las estrellas, que como podéis ver está bastante guapa, ahora los efectos visuales de las habilidades y tal también cambian un poco, así que ahora los vais a ver. Y estamos jugando en compañía de Draven y ese Draven, si no estoy mal, es la skin de Draven arruinado. O sea que fijaros qué chula la botlane, bueno y cómo se ven los efectos de Draven, fijaros, bueno, el ataque de él, cómo se ve, una pasada, ¿no? Está súper chulo. Entonces nada, vamos a estar jugando contra una Lux y una Jinx, o sea que bueno, las dos acaban en X, bueno, como detalle, ¿vale? Como detalle. Y nada, pues una partida que ya digo, va a salir bastante bien, la verdad que pues al final nos acabamos haciendo un montón de asistencias, pero bueno, es verdad que Lulu no es un personaje que yo, bueno, que yo juegue demasiado ni siquiera la posición de support, ¿vale? A lo mejor Brown o cositas así, o Leona o tal, si juego support las pude haber tocado algo más, pero Lulu, ya digo, creo que tenía como mucho una partida con ella, ¿no? Bueno, ahí el impacto con el animalito, con esa habilidad. Ahora veremos las habilidades, ¿vale? Le tiro el escudo a Draven, porque esa es una de las cosas más importantes cuando Lulu, ¿vale? Y es que tenéis que tirar los escudos en el momento adecuado. ¿Y cuál es el momento adecuado? Bueno, pues justo antes de que vuestro compañero o vosotros vayáis a pillar daño. Si lo tiráis antes o lo tiráis después, no va a servir de nada, ¿vale? Entonces la magia de los escudos está en eso, en tirarlos justo en el momento adecuado, porque si no es en el momento adecuado, no sirven para nada, ¿vale? Aquí esa Jinx me está viendo, yo le puedo aplicar bastante daño, no una cosa de locos, pero bastante. Y aquí me salgo del arbusto, les tiro eso ahí como para ver si acceden, si pasan, pero no les apetece. Lux me intenta impactar, estuvo todo el tiempo intentando impactarnos con las cárceles, cosa que es lógica, ¿vale? Y nada, aquí pues creo que lo va a intentar de nuevo. O sea, estos son cositas que tenéis que tener en cuenta a la hora de jugar, que cuanto más conozcáis a los campeones, no solo al vuestro al que jugáis, sino a los que tenéis enfrente, mejor se lo vais a jugar. Si tú juegas contra una Lux, sabes que te va a estar tirando las cárceles en todo momento, y sabes que no puedes permanecer inmóvil, porque te va, bueno, aquí pillamos a Lux, nos flaseamos los dos, en plan, vas a morir, y al final se le acaba haciendo él. Es verdad que jugando support, bueno, ya veis, no le estoy quitando ni un solo minion. O sea, el tema es, y muchos no lo saben, ¿eh? Atención, para todos los que no lo sepáis, que acabáis de empezar en el juego, o lo que sea, muchos ya sé que lo sabéis. De hecho, en este canal hay varios, bueno, hasta Jinx también va a pillar, se la acaba haciendo él también. Genial. Llega Diana, y eso es un problema, porque se hace a Draven, y creo que a nosotros sí que nos da tiempo a escapar, ¿eh? Si no estoy mal. Ahí le impactamos un poquito. Vale, sí. No es que nos dé tiempo, pero nos metemos por el arbusto y tal, y al final conseguimos escapar. Entonces, lo que decía, hay varios main support en el canal que nos siguen y tal, así que genial. Gracias por estar por ahí, se agradece muchísimo. Y vosotros ya lo sabréis, pero mucha gente que es nueva, a lo mejor no lo sabe. Y es que cuando vamos support, no podemos farmear, ¿vale? Directamente, no podemos farmear. Tenemos que dejarle todo el farm, todo lo que es el oro y demás, a nuestro ADC. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos support y nos interesa que nuestro ADC escale, que pueda, al final de mid-game, late-game, meter el máximo daño posible, que se pueda llevar kills, que pueda escalar lo máximo, ¿vale? Y para eso, tenemos que dejarle las oleadas, tenemos que dejarle todo el farm a nuestro ADC. Aquí Lux llega un poquito tarde, intenta metérmela, pero no lo consiguió. Aquí es verdad que Jinx nos stunea, yo le tiro el escudo a Draven, fijaros, se lo tiro justo en el momento, bueno, no sé si lo hice muy bien o no, pero intento metérselo justo en el momento en el que yo sé que le van a impactar con algo, que le van a hacer daño, ¿vale? Entonces, ahí es cuando está bien jugado, ¿no? Entonces, importante, ¿vale? Como support, en términos generales, a nivel de posición, pues eso, no farmear el farm del ADC, ¿vale? Es más, muchos ADCs os van a poner por el chat, ey, no te lleves mi farm, ey, déjame mi farm, oye, no farmees. Bueno, aquí Draven se hace otra vez a Jinx, Lux consigue escapar en esta ocasión, y fijaros, vámonos dos a nivel 7, yo no me estoy llevando ni un solo minion, pero sí que me estoy llevando la experiencia, que es lo importante, por eso estamos escalando los dos más o menos correctamente. Aquí es verdad que llega Diana otra vez, que es muy pesada Diana, se flasea, creo que gasto flash, pero consigo escapar, y aquí, bueno, pues me pillo las frutitas como para quedarme un poco en línea. Llega ese misil de Jinx por abajo, in extremis, que casi nos da, y aquí, fijaros, aparte de que nos hacemos a Lux desde la distancia y tal, estábamos dándole soporte al nuestro jungler que había llegado a echarnos una mano, ¿vale? Entonces, muy importante, esa es la labor del soporte. La misión, conseguir que todos los demás completen su misión, ¿vale? La de la DC escalar y meter mucho daño, la del jungler poder gankear con garantías, la del mid laner poder también escalar y que las rotaciones sean exitosas, y todas esas cositas. Y lógicamente cuando hay dragón, pues lo mismo, estar cerca de dragón para poder echar una mano y conseguir que el equipo pues se lo lleve, ¿no? Entonces, estamos en dragón, estamos cuatro aquí, es verdad que le queda muy poquita vida, pero al final nuestro jungler está pegado, llega Diana, nos lo roba, se acaba muriendo, pero robó dragón, ¿vale? Que es lo importante. Esta Lux está también bastante muerta, al final se la acaba haciendo Draven, y fijaros, es muy buena noticia porque nuestro ADC, que es Draven, está consiguiendo muchas kills, entonces va a escalar muy rápido y bueno, ya lo sabéis, que os voy a contar de Draven, ¿no? Mete un daño que es terrible, o sea, te mete dos guantazos y te quita toda la vida, prácticamente, si no te mata, ¿no? Entonces, y muy importante, ¿vale? Que Draven pueda escalar y pillar la mayor cantidad de kills es muy, muy importante, porque si no es así, al final es un campeón que si no escala, queda como un poquito que no sirve para nada, es un poquito useless. Aquí se la juega en extremo, le meto el escudo, fijaros, mucho del daño, que bueno, no puedo hacer mucho más para salvarle el culo, la verdad, si me meto ahí voy a estar muerto yo también, entonces es verdad que al final intento meterme, me flaseo, me tira la ulti, me hace mucho daño y aquí me acaban matando. O sea, esto fue un error de Draven, ¿vale? Si él nos hubiese expuesto tanto, nosotros no nos hubiésemos expuesto tampoco tanto y no hubiésemos muerto ninguno de los dos, pero se metió ahí, Jinx lo inmovilizó y esa fue donde la cagamos, ¿no? Porque empezó a pillar mucho daño, es verdad que con los escudos mucho del daño que recibió lo pudimos absorber, pero al final no sirvió de nada, porque, pues eso, ya lo habéis visto, le acabaron metiendo mucho más daño, estaba muy mal posicionado y yo, aunque intenté echar una mano y tal y luego intentar escaparme, fue imposible, fue prácticamente imposible, ¿no? Entonces, bueno, pudimos haber evitado nuestra muerte, sí, es verdad, si nos hubiésemos, si hubiésemos jugado un poquito más defensivo y tal, es verdad que este Draven es muy agresivo, ya lo estáis viendo, es muy agresivo, va directamente a por ellas, él sabe que tiene mucho daño y que de dos o tres hachazos que las va a dejar bastante tocadas, ¿no? Pero a veces la gracia o, digamos, más bien la complicación de jugar Draven es esa, ¿no? El controlar perfectamente el daño que puedes hacer y el daño que estás dispuesto a recibir, porque si no lo calculas bien y haces mucho daño, pero al final recibes más del que haces, pues vas a morir, punto, no hay más, ¿no? Eso es obvio. Entonces, bueno, es un poquito la jugada, ¿no? Analizando también a Draven, de paso que estamos jugando Lulu, pero es que es interesante, ¿no? Sobre todo, como digo, no solo conocer a tu ADC y sus debilidades y fortalezas, sino también conocer a los campeones enemigos, a los que tienes enfrente, porque cuanto más conozcas a todos los campeones en White Rift, pues mucho mejor lo vas a jugar, porque vas a saber, pues eso, insisto, las fortalezas y debilidades de cada uno y lo vas a poder jugar mejor. Aquí le meto el escudo, él se acerca a torre, quiere tirarla a toda costa, pero cuidado porque vuelve a llegar Dianita, que está muy pesada, nos impacta a los dos con la ulti y él intenta echar una mano desde lejos, pero al final, fijaros, lo hace otra vez, a ver, ¿no? No, no se muere, ¿no? A ver, se quedó por ahí. Vale, pensé que se había muerto, al final no se murió, pero es que, bueno, lo hizo bien. Si llega a quedarse un poquito más ahí como para intentar salvarnos y tal, al final acaba muriendo él también y no es interesante, ¿vale? Al final eso no es lo interesante, ¿vale? Entonces, nada, ahora están aquí tirándonos la torre, va a llegar Heraldo, nos la revienta, vamos a marcar Lulu, acabamos de salir ahí y, bueno, pues eso, Dianita lo está jugando bastante bien, está teniendo muchísima presencia y eso siempre es un problema. Si veis que el jungler enemigo tiene mucha presencia, mal, va a ser mal. ¿Por qué? Porque, pues se está escalando, está, pues eso, teniendo mucha importancia y trascendencia a la partida y al final va a ser un problema seguro, 100%, de cara al late game, ¿no? Entonces esta Diana, pues efectivamente, ya robó dragón, está entrando a gankear de forma exitosa bastantes veces y llevándose kills y al final, pues va a ser un problema, ¿no? Casi seguro. Y de hecho lo es, es la que mejor lo juega del equipo enemigo, ¿no? Aquí vemos que se está produciendo la teamfight en la zona de aquí de jungla, del lago de ellos y venimos, pues un poquito desde la distancia por detrás a ayudar, ¿vale? Entonces intentamos empujar un poquito, es verdad que ya llegamos tarde y se complica todo, ¿no? Se complica todo, llega Diana, que quiere tirarnos la ulti, se la cortan, ¿vale? Eso es muy importante y al final nos quedamos desde la distancia intentando hacer un poquito de daño Aurelion Sol se lleva a Diana, que eso es una buena noticia, y consigue escapar, así que genial, eso está genial Y... bueno, Lux se queda ahí estuneada por ese Aurelion Sol, intenta tirarme la cárcel Fijaros, ¿visteis? Ahí yo sé que me va a tirar la cárcel, porque es que es uno de los recursos que tiene Lux, la cárcel Sí, 100%, la otra habilidad tú la ves venir, tiene que explotar, te da un poquito más de tiempo Pero la cárcel es muy directa, en cuanto te viene hacia ti, si tú no sabes que viene, te la comes, siempre Entonces, cuando ya sabes que te la puedes comer, es cuando lo juegas mucho más defensivo Y teniendo en cuenta, pues eso, que en cualquier momento te puede tirar la cárcel Entonces ya vas jugando con el personaje a no estar siempre en el mismo rango, ¿vale? Aquí, pues eso, se metió en el medio de todos este Darius, no sé muy bien por qué lo hizo Pero al final, pues... ¿Darius? No, no sé quién era, la verdad, me quedé un poco ahí... me quedé un poco vendido Eh... ¿Darius? Sí, vale, sí, es Darius Es que estaba diciendo yo Darius, pero si en el otro equipo hay un Darius también y tal Sí, pero ojo, esto es PvP, ¿eh? No estoy jugando Ranked con Lulu, por favor No lo voy a hacer, porque no la... obviamente no la sé jugar Aquí, Shinzao se llega a doble, llega Diana con su ulti, que hace bastante daño, pero no es suficiente Es la triple para Shinzao Y si no estoy mal, bueno, esta se la va a llevar Draven, ¿vale? Porque Shinzao, pues básicamente, se murió, lo mató Draven Entonces nos quedamos haciendo Dragoncito Infernal, este Draven y yo Que como veis, pues cada hachazo le mete al dragón que no veas O sea, el daño de Draven es una locura cuando consigue escalar bastante, ¿no? Entonces, poquito más, venimos a limpiar la oleada Porque fijaros qué pedazo de oleada llega por aquí Lulu, obviamente, no es de los campeones que mejor limpian, ¿vale? Ni mucho menos, lógicamente Entonces, bueno, hacemos lo que podemos Dejamos a Draven que haga por ahí también lo suyo, que nos eche una mano Y ahora, pues, vaqueamos, ¿vale? No hay mucho más Entonces, tema de ítems, ¿vale? Con esta personajilla Yo no sé si es Nyordle, yo creo que es Nyordle, ¿no? De esa familia de los Nyordles Nos estamos haciendo ítems de support, lógicamente, ¿vale? Vamos support, el ecoarmónico, el incensario ardiente Estos son, los ítems de support son prácticamente siempre los mismos para cualquiera, ¿no? Hay diferentes, pero más o menos, más o menos, dependiendo Puede ser una build muy, muy parecida, ¿no? Entonces, habilidades de esta Lulu Lanza reluciente Lulu y Pix Que Pix es como la mariposita que lleva al lado Dice, lanzan un rayo penetrante que inflige ciento Bueno, aquí nos hacemos a Lux, ojo, ¿vale? Lanzan un rayo penetrante que inflige ciento cincuenta y cinco daño mágico Al primer enemigo que golpea Y un setenta por ciento al resto de los enemigos alcanzados Además, estos reciben una ralentización del ochenta por ciento Que va disminuyendo durante dos segundos ¿Vale? Y es que esa mariposita que veis que va persiguiendo a Lulu Que con esta skin se ve muy chula Con el rollo del vestido verde La varita esa tan grande La skin está muy guapa, ¿eh? Para que nos vamos a engañar Mira los escudos que mete así de color amarillo ¿Vale? Los que conocéis el personaje Sabéis que sin skin, con la skin normal Pues es muy diferente, ¿no? Lleva un sombrero súper feo Las habilidades se ven en unos tonos más rojizos Más violetas, ¿no? Y con esta skin pues se ve todo un poco más rollo amarillo Verde Que me gusta mucho más ¿Vale? Entonces, nada Esa sería la primera habilidad Básicamente, la mariposita que lleva Lulu Que ahí la lanza a veces, ¿no? Ahí lo veis como la... Tiene... O sea, entra en acción A veces la lanza A veces hace cosas con ella El rayito de la primera habilidad Lo lanzan ambas Tú cuando lo esquileas hacia adelante Ves, pues eso Cómo sale un rayito de Lulu Y otro rayito de la mariposita Y lo ves los dos, ¿no? Cómo van a salir Y si coincide, ¿no? Que la mariposa está a tomar por culo lejos de ti Pues ves que el rayo sale desde la mariposa, ¿no? Bueno, cosas raras de Lulu, ¿vale? No rayéis Entonces, esa sería la primera habilidad Vamos a ver qué pasa aquí Porque, bueno Están intentando tirarnos torre Yo estoy aguantando aquí como puedo Aquí es verdad que llega Draven Intento meterle escudo La ulti de Diana hace mucho daño Nos deja muy, muy tocaos ¿Vale? Pero muy Perdonad si estáis escuchando algún ruidito de pling, pling, pling Son unas notificaciones que me están entrando por ahí Se me olvidó cerrar Un programa por ahí Y están sonando, ¿no? Entonces, nada Esa sería la uno La dos Banal Dice PIX Crea un círculo feérico No sé Nunca lo había visto esta palabra yo Se vincula al primer campeón que entra durante 5 segundos Y le otorga efectos adicionales ¿Vale? Eso con aliados Concede un 30% de velocidad de movimiento Y un 30% de velocidad de ataque durante 4 segundos ¿Vale? Esto está guay Podemos metérselo a cualquier campeón aliado O a nosotros mismos ¿Vale? Y nos concede más velocidad de ataque Y más velocidad de movimiento ¿Vale? Y contra enemigos Transforma al enemigo durante 1 segundo, 25 En un bicho En un no sé qué clase de monstruo Que criatura es Y otorga visión verdadera Mientras está vinculada ¿Vale? Genial La 3 La 3 Ayuda PIX Dice PIX Se vincula a un campeón enemigo o aliado durante 5 segundos Con aliados Otorga un escudo que absorbe 205 de daño durante 2 segundos y medio Y con enemigos inflige 200 de daño mágico Y otorga visión verdadera de ellos ¿Vale? Bien Genial Pues ese es un poquito el set de habilidades deluxe ¿Vale? Porque luego la ulti dice crecimiento salvaje Aumenta el tamaño de un campeón aliado Y lanza por los aires a los enemigos cercanos a este Durante los próximos 7 segundos El campeón aliado obtiene 600 de vida adicional Y ralentiza a los enemigos próximos un 30% ¿Vale? Pulsa para lanzarlo sobre Lulu Si lo pulsas lo lanzas sobre ti mismo Y si se lo esquileas hacia un aliado Pues se lo lanzas hacia un aliado ¿Vale? Entonces Interesante ¿Vale? El tema de la ulti no tiene O sea no es algo muy muy espectacular Pero si viene muy bien a la hora de teamfights Y cosas así Donde queramos pues por ejemplo A la DC potenciarlo muchísimo Meterle mucha más vida Para que pueda hacer mucho más daño Que ralentice a los enemigos Y los pueda perseguir más fácil ¿Vale? O si lo utilizamos con el personaje tanky Que llevemos en el equipo Un Darius Un Garen Un Gragas Cosas así Pues lógicamente le vamos a dar Lo vamos a hacer mucho más tanque Y pues lo mismo Mientras va persiguiendo Bueno Dianita nos roba otro dragón O sea nos robó dos dragones a esta tía O sea ahí es cuando te das cuenta Que realmente lo sabe jugar Y lo está jugando bien Y te puede arruinar la partida Muy fácilmente ¿No? Entonces nada Lo que decía Si le metemos la ulti a un tanque Pues le vamos a dar mucha más vida Va a tener mucho más aguante Va a ralentizar Bueno Una auténtica locura ¿No? Entonces nada Vamos ahora mismo ¿Cómo vamos? Que ni lo hemos visto Vamos ahora mismo 4-2-16 Nos acabamos de llevar otra asistencia Esta de Yasuo también nos la vamos a llevar Sería 4-2-17 Está bien porque hemos muerto poquito Y bueno pues Para estar jugando Lulu Que no lo jugamos nunca Pues no lo hemos troleado demasiado Entonces 4-2-17 En este punto Y llega la doble Llega la doble Me voy a hacer una doble Con Lulu Que es ahora al final de la partida ¿Vale? Y está bastante Está bastante interesante La verdad Y bueno pues poquito más ¿Vale? No sé No sé qué más Puede ser interesante Que comentemos Sobre la posición del support O sobre En concreto En específico Lulu Bueno aquí me flasheo Para pillar a Darius Fijaros que locura Una Lulu flasheándose Para ir detrás de un Darius O sea De locos Se la acaba haciendo Xin Zhao Obviamente lo hice Porque tenía el jungler ¿Vale? Si no pues Pues no ¿Vale? Y bueno pues ya veis La skin está muy chula Los efectos visuales Molan un montón Y básicamente pues eso Probando Probando la skin Probando el campeón Y no me disgusta O sea No es un support Que yo diga Puff No lo pillaría No lo pillaría Si tengo que jugar Una ranked con él Prefiero no pillarlo Pues no Sinceramente me gusta Me gusta bastante Los escudos que mete Son una locura O sea Mete un escudo Muy muy grande Que puede absorber Mucho daño Puede salvarle la vida A tu compañero Muy fácil Bueno Fijaros Aquí sabía que me la iba a tirar Me fui hacia atrás Pero por rango Me acabo pillando Pero yo sabía que me iba a llegar la cárcel Ahí vino otra O sea Ese es el problema de Lux Que te está spameando cárceles constantemente Entonces pues hay que tener cuidado con eso Y ya está Mira Otra que venía Es que es constante ¿Vale? Lo de Lux Y si controláis eso contra Lux Más o menos la tenéis hecha Entonces En términos generales El campeón Me gusta bastante ¿Para qué nos vamos a engañar? Tiene buen daño Porque con la 1 Hacemos bastante daño Y podemos pokear desde lejos O sea que está bien Y luego el tema Del buff De velocidad de ataque Y tal Viene muy 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 bien Y el tema del escudo Lo mismo O sea Tiene muy muy buenas herramientas Para ser un support Lógicamente Y va bien O sea Me gusta mucho Puede ser Pues uno de mis 3 picks favoritos Para support ¿Vale? Aquí fijaros Bueno Se tira el cronómetro Pero yo le había aplicado El escudo Por las dudas ¿Vale? Tiene Tiene revivir Ahora en cuanto salga Lo vamos a Wansotear ¿Vale? No porque es un Darius Llega Diana Desde la distancia Ojo la ulti Impacta sobre Draven Nosotros conseguimos escapar Y aquí Está encarcelado Diana tira la ulti Está muertísima Porque tampoco puedes O sea Si eres Diana Pero tampoco eres Dios ¿Vale? Y ahí tenéis la doble La doble con Lulu Nos acabamos haciendo nosotros Sin querer Básicamente A esos dos Y sería la doble con Lulu ¿Vale? Y ya se acaban rindiendo Porque pues la partida Estaba bastante Bastante decantada ¿No? Bastante Bastante claro Que íbamos a ganar ¿No? Entonces poquito más ¿Vale? Eso ha sido todo Por este gameplaycito Con Lulu Ya digo De los supports Que yo pueda jugar En caso de que me toque support Eh Eh Rollo de ¿Sabes? Del pick que te pueda salir Y tal Pues yo jugaría O un Brown O sea El primer support Que yo pillaría Sería Brown Me parece que está muy fuerte Que el stun que tiene Que el daño que tiene Va muy bien O sea Brown Me gusta mucho como support Sería mi primer pick Leona Quizás sería el segundo Porque también me gusta bastante Y esta Lulu Quizás sería el tercero Eh Porque va muy muy bien Eh El tema de Lux Lo dejamos aparte Porque Lux También es verdad Que como support Puede ir bien Y todas esas cosas Pero bueno Quitando Lux Que también sería uno de los Que podría pillar Pillaría Brown Leona O incluso esta Lulu Que ya digo Puede ir muy muy bien Entonces Pantalla de resumen 6-2-20 No sé qué tal está Ya digo Como nunca juego support Y tampoco me rayo mucho Pues no sé qué tal estará Pero yo creo que fue bastante bien Vende asistencia 6 kills 6 kills Solo hemos muerto dos veces O sea que Creo que Por lo menos Lo jugamos bastante bien Así que nada Vámonos a Lo que sería el planito De solo cam Y despedimos el videito Genial gente Pues eso ha sido todo Con Lulu Ahí la dejamos Ya tranquilita Con su skin De Lulu Guardiana de las estrellas Que no me diréis que no Está muy muy chula Al final No le vamos a sacar Mucho partido No la vamos a jugar mucho Pero está chula Está chula Y quería traerosla En un gameplay Pues por lo menos Para que la vieseis En partida Así que poquito más Vale recordar Que si os gusta el contenido Somos un canal Muy muy pequeñito Podéis ayudarnos Un montón Y de hecho lo hacéis Simplemente dejando Vuestro like O suscribiéndoos Al canal Nos ayudáis muchísimo Siendo un canal Tan tan pequeñito ¿Vale? Por otro lado Hemos activado La sección de miembros Hace muy poco también Al inicio de este mes Todos los que queráis Ser un Zulu Activo Que participe en la tribu ¿Vale? Pues echáis un vistazo ahí A esa sección Y ahí lo vais a tener Toda la info ¿Vale? Con insignias Con emojis Y todas esas cositas Además Estamos haciendo Dos sorteos Este mes de agosto Un sorteo en abierto Para todo el mundo De un paquete De 2150 núcleos salvajes Lo habéis visto En la intro del vídeo ¿No? Y un segundo sorteo De otro paquete De 2150 núcleos salvajes Pero ya solo para miembros ¿Vale? Exclusivo para miembros Así que poquito más Eso ha sido todo por Lulu Espero que os haya gustado Gracias de nuevo a todos Por todo el apoyo Que está recibiendo el canal Y nos vemos Muy prontito Saludos Chao, chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.